Siénteme, escúchame, estoy tratando de entender Ese lenguaje en tu mirar Ese callar, sonreír, ese silente caminar Esa sutil oscuridad ¿Dónde te refugias de mí? Yo sé que no vendrás aquí Yo sé que el tiempo sin apuro ha de marchar Tu voz, tu piel, tu respirar Tu frío saludo al pasar Me lleno de intranquilidad Y en mis momentos de ilusión Gabito vuelo se encontró Imaginando tu calor Y es que lo mío es una adicción A tu jodida contradicción Que empiece el juego Decidamoslo los dos Déjalo suceder Y yo te juro que En tu piel navegaré En tu vientre dormiré No lo ves, yo aquí estoy Enredado por tu amor De tu ser yo cuidaré De tu esencia beberé Y tu mano posarás En mi pecho de cristal Profugos errantes ya Nuestros cuerpos danzarán Melodías de ilusión Melodías de ilusión Gritos sordos de pasión Y al final caminarás Dentro de mi oscuridad No era un juego Ya lo ves Nuestros labios arden ya Siénteme Siénteme